Este, ayer, sin decir muchos detalles porque eso no va a salir todavía. ¿Qué estábamos haciendo ayer, chente? Ayer, yo jugué un rol en un video musical tuyo. Ok. Yo he obviamente participado en cosas, o sea, no es la primera vez que estoy en un set, pero me voló la cabeza mucho el video de ayer. Conceptualmente, la atención al detalle, la dirección de, no, no lo voy a decir. Todo brutal. Pero yo cuando termino esa filmación, llego a mi habitación y digo, guau, me voy a preparar porque mañana voy a entrevistar a Daniel Uchan. Y me pongo a hacer la búsqueda y me di cuenta que tú grabaste, o sea, porque como todo esto parte de todo el trabajo que hicimos ayer. Y en realidad fueron largas horas. Y yo aprendí que me rehuso, que es un hit billonario tuyo. Fue la canción más descargada en Spotify en la década. Fue el verdadero palo. El video musical tú hiciste dos. Uno en español y uno en inglés. Y no es que cogieron el pie a ella, tú sales cantándolo en inglés también. So, tú sí estás familiarizado en súper trabajar tus videos musicales. En doble trabajarlo. Ajá. ¿Te acuerdas de ese día? Sí. Bueno, fíjate que ahorita que me mencionaste, yo estaba como que recapitulando. Se me había olvidado que tenía Baby I Won't también en video oficial. Pero sí, me acuerdo que estábamos, todas las escenas las grabábamos en español y grabamos la versión en inglés. Gracias por acordármelo, en serio. Ya, en verdad, yo no puedo creer que yo le diga a este cabrón como que, wow, tú grabaste eso en inglés también. No estoy seguro. Y yo, vete pa' el cabrón. Es que hacen un montón de cosas. Tiene tiempo, papi, tenía tiempo que no lo veías. ¿Cuál es la historia de Me Rehuso? De... Porque tengo entendido que tú la grabas o tú la produces de modo independiente. Sí, sí, sí. ¿Qué más escuchaste? ¿Qué más escuchaste? Digo, hay bochinches. Y me puedo adentrar en tu niñez bastante full, pero creo que un punto de partida interesante este paro, porque mucha gente que tienen deseos de adentrarse en el negocio del entretenimiento, en el mundo musical, piensan que de las cosas más importantes es tener el baqueo de un productor musical, tener los micrófonos caros, tener el verdadero conocimiento. Y no, tú hiciste esa canción tú, ¿verdad? En mi casa. ¿En tu casa? En mi cuarto. Es más, Me Rehuso es una maqueta. ¿Quieres que te sea honesto? Me Rehuso es una maqueta. Masterizada. Explica lo que es una maqueta. Una maqueta es un demo. La referencia. La referencia. Era la referencia masterizada. Intenté grabar las voces varias veces, me acuerdo, y no salía como el demo, ¿no? Y nada, decidimos masterizarla y la saqué.